El tiempo cambia de tamaño y semana decisiva para la Yidis Política. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. La Yidis Política entró en su recta final en la Fiscalía. Esta semana el vicefiscal Fernando Pareja resolverá el recurso del embajador Sabas Pretel contra su llamamiento a juicio por cohecho y empezará el análisis de la situación del exministro Diego Palacio y el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno para determinar si alguno de los dos o los dos deben ir a juicio por la compra de la primera reelección de Álvaro Uribe. Hace 19 años, el entonces congresista Álvaro García Romero pesaba 200 kilos. Una cirugía bariátrica le permitió perder 110 y quedar pesando 90 kilogramos. Pero su paso por la cárcel por cuenta de la parapolítica lo llevó otra vez al sobrepeso. Por eso, hace una semana fue operado nuevamente, esta vez por el doctor Carlos Chaus Mosquera, el mismo que operó con tanto éxito a Maradona y el mismo hermano del exgobernador del Cauca, Juan José Chaus, también procesado por la parapolítica. El nuevo director de Condeportes, Jairo Klopatowski, empezó su gestión con un llamado a la austeridad. La cuenta de energía de la entidad estaba por las nubes, por eso Klopatowski restringió el uso del ascensor. Ahora los que reglamentan el deporte tendrán que hacer ejercicio, con la obvia excepción del director. Extra Top Cycle, el diario El Tiempo, el más leído e influyente de Colombia, cumplirá 100 años el año entrante. Y para celebrarlo, no van a hacer una ampliación. Editorial Planeta, su principal accionista y los directivos están pensando achicar el tiempo. Pasará a tener tamaño tabloide como los principales periódicos de Europa y como su principal competidor, El Espectador. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Cycle.